¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo Oh sí Ya deberías saberlo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama Debes darle de tu pollo Polla Si tú quieres complacer a una dama Dame un poco de tu pollo Dame un poco de tu pollo Polla Dame un poco de tu pollo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad no gusta el pollo frito, la chica de verdad no gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo Si quieres seducirme, no, me compres flores, mejor dame de tu pollo, polla Si tú quieres que sea tuya, por todo el tiempo, cómprame patas de pollo, polla Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo Porque las chicas, chicas de verdad, buscamos un hombre que nos dé pollo Hey mami, ¿con qué te gusta el pollo, eh? Esto va pa' ti Te gusta el pollo de Londres, París, México, Bogotá, Miami, Lima, Caracas, Charaya, Coquilloc, Tango, Guacara, Mocochies, Jalapa, Nono, Juliaca, Chiclayo, Pichincha y también de Manaví También de Manaví, uno, dos, tres, pi cuarto y un lerco seno, el arco tangente Tres, coma, catorce, dieciséis, veintiséis, quince, cuartos, rey de seis, venga Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, polla Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo, polla Dame un poco de tu pollo, polla Dame un poco de tu pollo, polla, un poco de tu pollo, polla Voy